¡Hola! Soy Silvia Ferpal, soy diseñadora y artista visual. En 2019 fui galardonada con el Premio Nacional de Diseño de España por mi trayectoria multidisciplinar. Suelo trabajar para clientes internacionales como UNU Motors, la Real Academia de España en Roma o WEIT. Para el Ayuntamiento de Madrid desarrollé una tipografía que se acabó convirtiendo en la tipografía oficial de la ciudad. Las imágenes son un lenguaje universal. Los diseñadores solemos crearlas con un propósito, para ayudar a entender, a ilustrar o a comunicar un mensaje. Personalmente, mi estilo es muy minimalista y muy sobrio. Trato de decir lo máximo con lo mínimo. En este curso de Domestika te introduciré en el diseño gráfico a partir de los ingredientes que lo compone. Forma, tipografía, color y composición. Como proyecto final, diseñarás plantillas para publicar en Instagram. Serán imágenes que muestren todo tu universo visual. Empezaremos hablando de qué es el diseño gráfico y cómo los textos y las imágenes conviven. Luego veremos un recurso muy versátil para generar imágenes, la geometría. También abordaremos las leyes de la percepción y las pondremos en práctica. Enseguida nos adentraremos en el mundo de la tipografía. Te mostraré los diferentes tipos de letras, los errores más comunes que cometemos y te diré algunos trucos para evitarlos. Avanzaremos con los colores y con los modos de color que existen según vayamos a hacer diseños para imprimir o para pantalla. También profundizaremos en la creación de paletas y esquemas de color que siempre funcionan muy bien. Por fin entraremos en la composición. Entenderemos sus reglas para conseguir organizar todos los elementos con equilibrio y con armonía. Al final del curso contarás con fundamentos que trascienden en el tiempo y que te ayudarán a dar forma a cualquier diseño al que te tengas que enfrentar. Durante las clases utilizaré el software Figma, pero tú puedes utilizar el que quieras. Este curso es ideal para los que buscan toda la información básica necesaria que a cualquier diseñador le hubiera gustado saber de primeras. Aprende a aterrizar tus ideas con forma, tipografía, color y composición. Gracias. 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 Gracias.